Ahora es un nuevo capítulo de los viajes en los taiwanes. Cuéntanos Joshua, que vamos a comer hoy? Esta es intestino, y es pasta de arroz. Ah mira, ok, y es intestino de puerco? Es intestino de puerco, y esta es como un chile, dice que es muy picante. Lo probamos? Tampoco huele. Si se pica, se pica. Y esta es kimchi, kimchi es como repollo fermentado tambien y con chile. Repollo fermentado, ok? Y esto con este taiwanes, lo probaste? Que? Este es coreano con este taiwanes. Ok, y este? Y esta? Todo esto es hecho como de pescado. Ok. Pero es pescado de todo, como digo, es asado, molido, hasta un poco de pasta. Masa? Masa de pescado. Ok. Y después se toma todo esto. Orale. Y esta? Antigualmente es hecho de sangre de puerco. De puerco? Morcilla. Como la morcilla en México. Creo que sí. Vale o no? Ok. Ahora es hecho con arroz nada más. Ah, con arroz? Que rico. Muy bien, que bueno. Ok, vamos a probar. Voy a probar un poquito. Ok. Ya? Ok. Muy bien, vamos a comer. Uy! Ok, vamos a probar. No se usa palillo, pero yo lo agarro así y ya puedo. Ok. Entonces que probamos acá? Esto? Si? Como solito así nada más? Pues, normalmente es con esas asas. Esas asas rojas? Si. Ok, con arroz. Es muy grande. Que es esto? Es masa de pescado. Es masa de pescado. Es masa de pescado. Mmm! Mmm! Sabe como un tamarito. ¿Tamarito? Si! Ok. Muy rico. Si? Mmm! Vamos a la prueba, que más puedo probar? Pues esto... Esto es como chicharón también. Chicharrón un poquito. Si. Si. Nada así está bueno chavo. Y esto que es? Intestino? No. No? También es hecho de masa de pescado con diferentes recetas. Ok. Bueno, vamos a probar el intestino. Que me da mucha felicidad. Me da cosa. No quiero comerlo. Lo que hace uno por sus seguidores, verdad? Si. Si, gracias. Mmm! Mmm! Pastoso. Así solito. Normalmente es con... Esto... Ahhhh... Pasta de arroz. Ok, a ver. ¿Qué haces aquí? Si. Pues si, está muy lejos. Si. Ok. Agarro pasta. De arroz. Es arroz esto. Arroz quitados. Arroz quitados. A ver. A ver. A ver. A ver. Está muy caliente. Mmm! Pero está muy bueno. Está exótico, pero está rico. Sí. Sí. Esto sí está un poco raro. Pero... Como si tiene el mezclo también. Ah! Ah! Está un poco raro, va. Está bastoso. No, pero... No está bueno. Eso mismo, como... Grifo. Sí. Sí. Intestino. Sí. Muy bien, joven. Muchas gracias. Jajaja. Jajaja. Vean la arroz ya con la que agarran los galles. No se le cae. Eso me hubiera caído. Está buscando como se llama. Dice que es una zanahoria grande. Una papa. Jajaja. Wow! Eso no hay en... No lo voy a decir en México. Zanahoria. Muy bien. Jefe y ya te lo comiste. Jajaja. Me estoy preguntando a Joshua. Que van a tener las servilletas? Porque no hay bien servilletas. Y me dice que ahí está. Jajaja. Y por qué? Aquí no hay propina. Todas las cosas están a los servicios. Por ejemplo, estos propietos. Están ya. Todo. Tú haces todo en tu cuenta. Ok. O sea, aquí no se da propina. No. Tú agarras tus cosas. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, ¿de qué está hecho esto? Cuéntanos. Sí, yo sé. Esta. Sopa no solo con agua. También tiene poquito. Pero no mucho. Un poquito de arroz. Ajá. Es con un aceite. Solo con un aceite de agua. Un aceite. Un aceite. Un poquito de amarillo. ¿Ajonjolí? Sí. 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 Y pues así. No tiene sabor muy distinto. Ok. Como es aceite y con licor. Ok. Muy bien. Usted tiene licor de arroz y aceite. No sé qué. Tal vez ajonjolí no, seguro. Sí, debe ser el ajonjolí. Me lo dijiste en México. Sí. Provecho. Ajá. ¿Todo eso? No, bueno. No, bueno. No hay tenedores. Dicen. No hay tenedores. No hay tenedores. No hay tenedores. No hay tenedores. Ajá. No hay tenedores. Ahí está su tenedores, chamu. Chamaco. Bueno. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí. ay 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 oigan ya nos embutimos de esto pero a todo esto,vindos los precios cuanto cuesta esto? esto cuesta 80 80 de guanés que son como 45 no 30 y tanto a ver saca la guata están buenos los chavos 47 pesos 47 pesos mexicanos o sea 2 dólares y medio si y eso solo cuesta 60 60 de guanés como 32 o 37 o sea 1 dólar y medio como 80 85 pesos mexicanos 24 y 27 no 85 pesos mexicanos va a ser 5 pesos mexicanos 85 pesos mexicanos y esto te llena mucho esto te llena un monton si te llena un monton y esta carnita esta delicioso con eso puedes comer 80 pesos mexicanos es muy bueno es muy barato miren este es el lugar donde comimos que comimos? si ah que comimos? intestino de puerco y masa de pescado y si no se como se llama se llama en ingleses esto es mejor tempuro tempuro así se llama pero bueno pues aquí comimos esto es que mandarín se llama tempura 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 si si bueno ya les enseñe algo mas no se no se yo se que bajate puras veces que lo venden allá en medio pero no se ve bueno muchachos bye bye bye